que ahora van a querer mucho está contigo pero no puede en verdad que no tú eres menor de edad cuánto año que tú tienes 17 17 años tú tienes en qué curso tú estás ahora mismo quinto de bachillerato al antiguo tercero si antiguo tercero o sea que tú vas a terminar temprano también qué carrera tú quieres estudiar contabilidad contabilidad porque tu trabajo tu trabajo en una